Hola amigas y amigos, hoy vamos a ver este Nokia 3330 que hace tiempo que no uso La última vez que lo utilicé fue allá por 2008-2009 y le puse una batería de como podéis ver 1350 mAh Lo estuve utilizando bastante tiempo, como podéis ver no tiene carga, no funciona, vamos a ver si enfoca bien Trata de encenderlo y nada, entonces quiero ver si volvería a funcionar y que veáis como funcionaría ese teléfono después de ese tanto tiempo Voy ahora a tratar de enchufarlo con su cargador original y a ver si consigue cargar La verdad no tengo ni idea si va a cargar o no, pero bueno, voy a ponerle el cargador y a ver si nos da alguna sorpresa Repito, hace mucho tiempo que no se ha puesto a cargar Un momento que lo enchufe Bueno, pues está enchufado ya No sé si cargará, llegará a cargar y de momento no da ninguna señal de vida Como podéis ver, no estoy utilizando el trípode por eso tiembla tanto la grabación Pues parece que milagro, después de 5 minutos estando conectado ha comenzado a cargar La batería que tenía antes original era de 800 mAh si no me equivoco Esta es de 1350 mAh Como veis, ha empezado a cargar después de prácticamente 7 u 8 años sin ponerse en marcha Lo que voy a hacer ahora es dejándolo cargar y a ver qué pasa Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo No olvidéis de darle un me gusta, suscribiros a mi canal y compartirlo con vuestros amigos y redes sociales Cuando consiga cargarlo ya os iré explicando Ahora estamos a las 5 y 22 de la tarde Cuando termine cargar os explicaré más o menos a qué hora ha terminado Saludos